Desde los estudios centrales del Canal TRO, presentamos Oriente Noticias. Hola, muy buenos días, saludo muy especial a todos los televidentes que hoy nos acompañan en primera emisión Oriente Noticias, justamente esta semana llena de toda la información y de los hechos más importantes que han ocurrido durante el fin de semana en el Oriente Colombiano. Para todos ustedes un cordial saludo, bienvenidos y a partir de este momento iniciamos con recomendaciones importantes para los conductores quienes aún se están preparando para salir, están en casa, pues atentos a la medida de pico y placa para que no sean sorprendidos. John, muy buenos días y ¿cómo estará esta restricción? Hola Karen, muy buenos días para usted, para todos nuestros televidentes. Pues iniciemos en la ciudad de Bucaramanga con la medida que acaba de comenzar y que se extenderá hasta las 8 de la noche y que tiene restricción el día de hoy para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 5 y 6. Esos vehículos son los que no podrán circular el día de hoy por la capital del departamento de Santander. Vamos a seguir ahora hacia la ciudad mitrada de Colombia, el municipio de Pamplona. Medida que va de 8 de la mañana a 6 de la tarde y que tiene restricción hoy para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 1 y 2. Eso, el pico y placa en Pamplona. Ahora vamos a la segunda ciudad más importante, el norte de Santander, el municipio de Ocaña. Para hoy lunes, en la medida de pico y placa, tiene restricción para los vehículos que terminen en sus dígitos 0 y 1. Son los que no podrán circular el día de hoy en el municipio de Ocaña. Y finalizamos el pico y placa en la ciudad de Cúcuta. Medida que va desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche en diferentes momentos del día y que tendrá hoy restricción para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 1 y 2. Eso es lo que respecta a la medida del pico y placa en las ciudades donde opera este tipo de restricciones en el Gran Santander. Muy bien, iniciamos entonces con esta importante información para evitar que el bolsillo en esta oportunidad se vea afectado. También es importante iniciar para conocer todos los hechos que ocurrieron en horas de la noche. Por eso aquí está el reporte que nos entrega Lente Nocturno de Oriente Noticias. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con el asesinato de un joven en el barrio Miraflores de Morrorico en Bucaramanga, iniciamos este segmento de Lente Nocturno mientras usted descansaba. La noche del sábado, desconocidos asesinaron de cuatro balazos a John Michel Solano Laguado, de 21 años de edad. El mortal hecho se presentó, según las autoridades, cuando en el barrio Miraflores, John Michel llegaba a devalidar su bachillerato como lo estaba haciendo desde hace meses los sábados. En una de sus calles fue sorprendido por otros sujetos, quienes según la comunidad pertenecerían a una banda delincuencial denominada Los Carrillos. Ellos, sin mediar palabra alguna, le dispararon en varias oportunidades dejándolo gravemente herido. Pese a que John Michel alcanzó a ser llevado por sus amigos y vecinos al Hospital Universitario de Santander, este falleció. Las autoridades policiales indicaron a Lente Nocturno que ya iniciaron el proceso de investigación para dar con los responsables del asesinato. Para médicos de las ambulancias de emergencia, atendían la noche el domingo a un joven de aproximadamente 24 años de edad quien minutos antes habría sufrido un accidente motociclístico en el barrio La Juventud de Bucaramanga. Al lugar llegaron las autoridades policiales quienes iniciaron el proceso de investigación para establecer las responsabilidades del accidente. El joven fue llevado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad. Funcionarios de la personería de Bucaramanga, acompañados de la Policía Metropolitana y hombres de Migración Colombia, visitaron sorpresivamente diferentes establecimientos nocturnos del área metropolitana. El fin, buscar aplicar derechos fundamentales a menores explotados laboralmente. Revisar que no se encuentren niños en estado de mendicidad, revisar que los niños no se encuentren a estas horas en las calles, en esta zona tan compleja de la ciudad, que no vayan niños realizando ningún tipo de actividad comercial. El ente de control señaló al ente nocturno que a los menores que encontraron trabajando en estos establecimientos les serían aplicados sus derechos fundamentales y a los que se les conoce el paradero de sus padres serían puestos al tanto. Por su parte, los establecimientos donde fueron hallados serían sellados transitoriamente. A la redacción del ente nocturno llegó esta video denuncia, donde se aprecia cómo dos sujetos en complicidad de una mujer intentan hurtar una motocicleta parqueada en plena calle del barrio Alto Viento. Sin embargo, cuando ya habían quitado el seguro de la motocicleta y estaban a punto de robar el velocípedo, llegó el dueño de la moto y se la llevó. Con el fin de evitar más accidentes de tránsito a causa especialmente de conductores alcoholizados, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga realizó operativos de control en diferentes zonas del área metropolitana. Hay alcoholimetría, sí, embriaguez, también lo hacemos. También vamos verificando documentos como técnico-mecánicas, seguros, licencias. Eso es lo que hacemos en el día de hoy. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para el ente nocturno Daniel Pedraza-Mantilla. Muy bien, agradecemos a Daniel y a Cristian por este informe que nos entregan el día de hoy. Y nos vamos con información de última hora en Norte de Santander, porque se conoció sobre la retención de Rubén Zamora, integrante del partido FARC. Hasta el momento, ¿qué dicen las autoridades sobre este hecho? Danilo, muy buenos días. Karen, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlos desde Norte de Santander para contarles cómo amanece el departamento. Y es que siguen siendo lamentables las noticias de Norte de Santander porque continúan las alteraciones de orden público en zona rural del municipio de Convención, exactamente en el Catatumbo. Pues usted lo ha dicho, las autoridades continúan con las investigaciones del objetivo, del objeto que fue ayer, objeto el señor Rubén Zamora, quien es precisamente candidato del grupo paramilitar de las FARC. Pues precisamente este candidato, Rubén Zamora, cuya identidad corresponde a Emiro Ropero Suárez, natural de San Calixto, se dirigía hacia el municipio de Convención y cuando iba a la altura de la vereda de la Trinidad, fue retenido, al parecer, por disidentes de las FARC durante una hora. Según las primeras informaciones que recibimos de este caso, pues el dirigente político excomandante del Frente 33 de las FARC se encontraba en el territorio adelantando campañas apolíticas, ya que es candidato a la Asamblea de Norte de Santander. Él, junto con su equipo de la Unidad Nacional de Protección, fueron obligados a bajar del vehículo y retenidos durante una hora mientras esperaban indicaciones, según de los jefes de estas disidencias de las FARC, quienes les alertaron de que abandonaran el lugar y no querían volverlos a ver por estas carreteras de la zona del Catatumbo. La orden, según fue incinerar el vehículo blindaje 4, en el cual se dirigía este excomandante de las FARC, del Frente 33 y quien hoy es candidato a la Asamblea de Norte de Santander. Pues precisamente las autoridades continúan con todas las investigaciones del caso. Los miembros de la Unidad Nacional de Protección fueron obligados también a bajar y les quitaron su armamento de dotación, con el cual pretendían siempre proteger a esta persona que hace parte de la Unidad Nacional de Protegidos. Ese hecho ocurrió ayer, nosotros estaremos atentos a las investigaciones por parte de las autoridades. Lo que nos indican es que el candidato no puede volver a la zona del Catatumbo a realizar precisamente campañas políticas porque este grupo, esta disidencia de las FARC, ya prohibió a todos los candidatos realizar este tipo de campañas en el Catatumbo. Y en otras noticias con las cuales amanece el departamento de Norte de Santander, pues un duro golpe nuevamente se le dan a Los Pelusos. Fue capturado en flagrancia alias Chita, este integrante precisamente de Los Pelusos, de la Comisión Urbana Víctor Ramón Navarro Serrano, el grupo armado organizado de Los Pelusos. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de El Zulia, Norte de Santander. Allí los uniformados, a través de los diferentes planes de registro y control, ubicaron la vivienda en donde se encontraba este sujeto. Allí, pues hallaron escondido debajo del piso material probatorio. Enseguida se hizo efectiva la captura. Este sujeto que ustedes ven en pantalla, alias Chita, fue trasladado a la ciudad de Cúcuta y posteriormente entregado a las autoridades competentes para dar continuidad al proceso de judicialización. Con este resultado, se golpea estratégicamente el subsistema de finanzas del componente criminal focalizado en la Comisión Urbana Iván Navarro Serrano Delgado. Los Pelusos es precisamente un centro y promotor de acciones terroristas en la zona del Catatumbo. Gracias a esta campaña militar y policial, Esparza se siguen precisamente adelantando duros golpes frente a los Pelusos y demás grupos armados que continúan flagelando la zona del Catatumbo y generalizando y creando mucho temor a los habitantes. Según lo que nos indican las autoridades, este tipo de operaciones continuarán para poder garantizar la tranquilidad y la estabilidad en este territorio del departamento norte de Santander, que durante estos últimos 12 meses se ha visto muy golpeado por la criminalidad y la delincuencia. Danilo, gracias por esa ampliación de todas estas informaciones. Recuerden que las tendremos a partir de las 12 y 30 en nuestra emisión central. Oriente Noticias ha estado muy atento y haciendo seguimiento precisamente a todo el proceso que se adelanta en contra de alias Pichi. Hoy amanecemos con nueva información y es que justamente la Fiscalía estará pidiendo nulidad de ese proceso que se adelanta en su contra. ¿Cómo es eso? Muy bien, pues la audiencia se realizará, Karen y televidentes, el próximo lunes 2 de septiembre y en esa audiencia el juez decidirá si avala o no la petición que hace la Fiscalía con respecto del proceso que se adelanta contra alias Pichi. Recordemos que alias Pichi fue capturado en la ciudad de Medellín por diferentes delitos que lo asocian al tema del microtráfico en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Pues es importante señalar que en contra de Pichi se adelantan tres procesos. El primero de ellos, el primero de ellos, el proceso por el cual fue judicializado por los delitos de porte de estupefaciente agravado, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y destinación ilícita de inmuebles. Pues con respecto a ese delito o a ese primer proceso, el pasado 26 de julio en una audiencia en el juzgado segundo penal del circuito especializado de Bucaramanga pues prefirió una sentencia absolutoria. Es decir, el juez determinó que alias Pichi no era culpable de esos delitos mencionados. Les recuerdo, porte de estupefaciente agravado, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y destinación ilícita de inmuebles. Ahí cayó el primer proceso de los que se adelantaba en contra de alias Pichi. Otra de las investigaciones que se adelantan en contra de alias Pichi es el delito de fuga de presos. Recordemos que en diciembre del año 2015 alias Pichi se fugó, había sido capturado en la ciudad de Bucaramanga pero en una salida hacia una clínica ubicada en el sector de Cañaveral aprovechó un descuido y saltó de un segundo piso donde era atendido, ahí vemos las imágenes y en ese momento o a partir de ese momento alias Pichi estaba prófugo de la justicia. Pues con respecto a este otro proceso de alias Pichi, la defensa de este sujeto decidió realizar un preacuerdo con la fiscalía que consiste en una pena de 32 meses. El juez avaló también esta instancia el pasado 27 de junio. Y así las cosas, pues solo quedaría en pie en contra de alias Pichi un proceso por el delito de concierto para delinquir y porte de estupefacientes por situaciones que el fiscal encargado decidió solicitar la nulidad del proceso de ser aceptada por el juez con control en función de garantías. El próximo lunes esta medida, pues alias Pichi recuperará su libertad y así quedaría pues este proceso de todo este escándalo en lo que se ha convertido la captura o la recaptura de alias Pichi de quien el comandante de la policía metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez ha dicho que se trataba de el capo de las drogas en la ciudad de Bucaramanga, pero pues que ya ha sido desvirtuada por parte de los jueces encargados de realizar los diferentes procesos que se adelantan en contra de este personal. Muy bien, pues estaremos entonces muy atentos para conocer finalmente qué va a decidir la fiscalía y qué va a pasar con este proceso que se adelanta en contra de alias Pichi. De otra parte también queremos hablar de las noticias que se adelantan en la ciudad de Cúcuta porque también inicia el proceso de nacionalización de niños venezolanos. Pilar, muy buenos días. Karen, muy buenos días para usted, para los televidentes y un feliz comienzo de semana. Como usted lo menciona, inicia a paso lento este proceso de nacionalización para los niños de padres venezolanos que han nacido en territorio colombiano. Recordamos que el pasado 3 de agosto el presidente Iván Duque Márquez firmó un decreto donde se daba esta nacionalización después del 19 de agosto del 2015 a estos niños que nacieron, por supuesto, después de esta fecha. Pues bien, la Registraduría Norte de Santander ha señalado que se han acatado todos los lineamientos destinados por el Estado colombiano para el registro y nacionalización de hijos de padres venezolanos, especialmente en el Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta donde se viene adelantando este proceso y en diferentes centros hospitalarios y también diferentes clínicas, como lo está establecido en la resolución 84-70 del 5 de agosto, esta que fue firmada por el presidente Iván Duque. Según datos de la Registraduría a nivel nacional, pues el mayor número de nacionalizados se ha presentado inicialmente en Bogotá, seguida por el departamento de La Guajira, posteriormente Antioquia, Santander y Norte de Santander. Por supuesto, se espera que esta cifra vaya en aumento. Recordamos que en los últimos días también se registró la aprobación por parte del Congreso ya de la ley. El decreto fue firmado a inicios de agosto, pero esta ya fue firmada y aprobada la ley por parte del Congreso. Se espera en estos momentos, por supuesto, su sanción por parte del presidente, pero la diferencia del decreto a esta ley es que los niños no serán nacionalizados ya después de su nacimiento, sino que apenas nacen, ya son ciudadanos colombianos, como lo establece, por supuesto, ahora esta nueva ley. Esperar cómo avanza este proceso. Por supuesto, Norte de Santander es donde más confluye población venezolana y el Hospital Universitario Erasmo Meos es donde más nacimientos de niños venezolanos se han registrado en los últimos cuatro años. Muy bien, Pilar, muchas gracias. A seis de la mañana, 17 minutos, vamos a conocer información de la provincia García Rovira. En Málaga está Joana Darme, quien nos hablará de algunas capturas que se han dado por porto ilegal de armas en Macaravita. Joana, muy buenos días, adelante. Hola, compañeros, gracias. Muy buenos días para ustedes y los televidentes. Precisamente en operativos adelantados por parte de la Policía Nacional, una persona fue sorprendida con un arma de fuego. En el municipio de Macaravita, la policía logró la captura de una persona que al parecer portaba un arma de fuego. Este sujeto fue dispuesto ante las autoridades judiciales. Dentro de los planes operativos adelantados por el comando del distrito y alineados a las políticas institucionales, se ha venido adelantando el plan desarme. Este plan consiste en aumentar el despliegue operativo de la requisa, especialmente en establecimientos públicos o en los lugares de mayor afluencia de público. Las requisas se continuarán realizando en establecimientos públicos y en lugares de mayor afluencia de personas en García Rovira. En el transcurso de todos los municipios de la provincia de García Rovira, se han venido realizando la aplicación al Código Nacional de Policía, especialmente a aquellas personas que portan elementos cortopunzantes o contundentes, los cuales están restringidos por la ley. Llevamos en el momento cerca de 120 armas incautadas. La policía recordó que este tipo de conductas conllevan a órdenes de comparendo y hasta procesos judiciales. Es la información que se registra en el municipio de Málaga, Santander, con la cámara de Juan Diego Rojas. Informo para Oriente Noticias, Joana Adarme. Continúen en estudio con más información. Muy buenos días. Muy buenos días, Joana. Muchas gracias por esta información allí del municipio de Málaga. Ahora nos vamos hacia Ocaña porque ya está listo nuestro compañero Jesús Zúñiga. Jesús adelantan diferentes operativos las autoridades con el fin de disminuir los índices de accidentalidad que usted mismo nos ha registrado a través de nuestro sistema informativo. Cuéntenos cómo avanzan estos operativos. Adelante, buenos días. Gracias, muy buenos días. Pues a pesar de la accidentalidad que se viene registrando en el municipio de Ocaña, la Policía Nacional con su seccional de tránsito y transporte ha intensificado los operativos con el fin de disminuir el riesgo y evitar la mortalidad. Debido a la accidentalidad constante que se viene generando en el municipio de Ocaña en los últimos días, las autoridades han intensificado su operatividad en la región realizando un control permanente en las vías del municipio de Ocaña. Dentro de los diferentes controles por parte de la seccional de tránsito y transporte de Ocaña se tiene la aplicación de 34 comparendos toda vez que van o infringen el Código Nacional de Tránsito y Transporte. Por otra parte, en operativos de registro y control en acompañamiento de la Policía de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes se realizaron varios comparendos por incumplimiento al Código Nacional de Policía. Se tiene la aplicación de 12 comparendos. Dentro de estas van enmarcadas al porte de arma blanca agredir físicamente a otros ciudadanos lo que es la riña, lo que es el tema de la incautación de celulares, un cierre de establecimientos abierto al público, el irrespeto a la autoridad y incumplir una orden o irrespetar. Han manifestado las autoridades que esta operatividad será constante en la región para mitigar la accidentalidad y controlar la seguridad y convivencia ciudadana en los diferentes sectores. Continuaremos atentos a toda la información que pueda registrarse en la región del Catatumbo desde Ocaña, Norte de Santander, Jesús Zúñiga. Muy buenos días. Más información a esta hora volvemos nuevamente a la ciudad de Cúcuta porque continúa la preocupación justamente por el tema de asesinatos que se han registrado pero esta vez el de un venezolano en el municipio de Tibo. Danilo, adelante. Claro que sí, Karen. Pues continúan los asesinatos selectivos en Norte de Santander. En esta oportunidad usted lo ha mencionado nuevamente. Un ciudadano venezolano fue asesinado en el municipio de Tibo, en el corazón del Catatumbo. Pues nada pudieron hacer precisamente los habitantes del barrio Libertador, en la avenida principal, para poder prevenir el homicidio del venezolano Wilder Bondergue Montilla. Junto a su puesto de venta ambulante quedó tendido el cadáver de este ciudadano venezolano que recibió varios impactos de bala cuando hombres en motocicleta se le acercaron y le dispararon de manera indiscriminada. El hecho causó alarma y temor entre las personas que frecuentan el sector porque se registró muy cerca a un reconocido supermercado del lugar y en horas en donde es muy transitado este sitio por lo que los transeúntes tuvieron que refugiarse en un sitio seguro del municipio de Tibú. Pues este crimen al menos complementa 63 muertes violentas en lo que va corrido del año 2019. La alarma que prenden las autoridades es porque precisamente esta cifra en comparación a la del año anterior ya superó precisamente el número de homicidios que se han llevado a cabo en el municipio de Tibú. El cadáver de este ciudadano venezolano fue trasladado hasta la morgue del municipio de Tibú a esperas de que sea reclamado por parte de familiares o amigos que conozcan a esta persona que fue objeto nuevamente de las balas. Este nuevo hecho de sangre conmociona de nuevo a la comunidad de Tibú. Ya van 63 en lo corrido del año y se teme precisamente que estos asesinatos continúen. Más adelante cuando regresemos le vamos a contar Karen sobre Norte de Santander que ya está dentro de la lista en donde más ciudadanos extranjeros son asesinados en Colombia. Esa información se la tendremos un poco más adelante Karen. Una cifra realmente alarmante Danilo y además no solamente en esta región del país como bien lo mencionaba en toda Colombia se registran a diario este tipo de asesinatos contra ciudadanos venezolanos. De otra parte también continúan los operativos y la ofensiva de las autoridades contra las bandas de microtráfico cae una nueva o la desmantelan precisamente en el Carmen de Chucurí. Así es se hacían llamar los Melo esta banda dedicada al microtráfico que tenía azotada esta localidad del departamento de Santander pues distribuyendo cualquier tipo de alucinógenos en lugares públicos allí en esta localidad en Carmen del Chucurí fueron nueve las personas integrantes de esta banda que fueron capturadas por narcomenudeo dentro de los capturados se encuentra el que sería el líder de esta banda conocida como Los Melo alias Ferney ellos todos fueron capturados y enviados a prisión estas personas estos delincuentes que ustedes están viendo en sus pantallas realizaban su actividad ilícita durante las 24 horas del día y comercializaban cualquier tipo de estupefaciente que llegara a sus manos con unas ganancias de aproximadamente 8 millones de pesos mensuales pues las autoridades lograron establecer que esta banda utilizaba algunos de sus inmuebles para el almacenamiento la distribución y luego la comercialización de marihuana y base de coca esto lo hacían en algunos de los inmuebles donde vivían estas personas y posteriormente a través de ciudadanos que se movilizaban en motocicleta hacían el respectivo expendio en diferentes zonas recreativas en parques canchas y vías públicas allí en el Carmen del Chucurí pues este fue un trabajo que llevaba varios meses de seguimiento por parte de las autoridades y que terminó con este golpe al microtráfico de las nueve personas que fueron arrestadas cinco de ellas ya tenían antecedentes judiciales todas repito fueron enviadas a la cárcel y esta droga que llegaba allí al Carmen del Chucurí según las investigaciones de las autoridades era traída por esa misma organización de ciudades como Bucaramanga y Barranca Bermeja para ser distribuidas en los diferentes escenarios públicos allí en el Carmen del Chucurí Muy bien importantes resultados y se mantendrán precisamente este tipo de operativos por parte de las autoridades en todo el departamento de Santander en otras noticias la policía en la ciudad de Cúcuta está creando espacios para los menores de edad fuera del conflicto ¿en qué consisten estas actividades Pilar? Así es Karen específicamente es en la zona del Catatumbo norte de Santander que sabemos en los últimos años se ha venido recrudeciendo este conflicto armado sabemos como grupos como el ELN el EPL las disidencias de las FARC y otros grupos pues han venido afectando la sana convivencia en esta zona del departamento pues bien una noticia positiva ahora es que como los niños son los más afectados por este conflicto armado la unidad de víctimas del departamento no más se registra que cerca de 23 mil niños y niñas se encuentran afectados en norte de Santander por diferentes acciones violentas e intimidatorias pues bien la policía exactamente en el municipio del Tarra con recursos de ellos propios realizaron este espacio deportivo para los niños que se estaban haciendo en frente de la estación de policía pero no era un lugar seguro para resguardarse pues bien ahora estos niños tienen este espacio deportivo gracias a estos policías de la estación del municipio del Tarra que decidieron construir no solo este escenario deportivo sino también entregarles algunos obsequios como uniformes como balones como bicicletas y ahora estos niños de este municipio de la zona del Catatumbo fuera del conflicto tienen un lugar seguro para este esparcimiento y diversión porque sabemos que es una situación bastante complicada y que no es solamente en sus hogares o no es solamente en toda la zona del Catatumbo sino un tema clave y es que las escuelas siempre han sido blanco de estos grupos que convergen en esta zona de norte de Santander minas antipersonas diferentes actos terroristas que ya todos los hemos mencionado en el sistema informativo y hoy la cara amable que dan estos policías del municipio del Tarra y la construcción de este escenario deportivo da la puerta o la ventana para que se sigan construyendo más y se resguarden a los más pequeños un buen gesto de estos uniformados por la niñez de esta zona del Catatumbo vamos con más información nos trasladamos ahora hacia el municipio de Barbosa porque allí ya iniciaron algunos trabajos de mantenimiento y reposición de acueducto y alcantarillado Luis Antonio Camacho muy buenos días adelante así es compañeros buen lunes y la alcaldesa de la puerta de oro del departamento de Santander ingeniera de Yanira Ardila González explicó en detalles las obras que se realizarán para optimizar el servicio de distribución de agua potable para los barboseños ya se pudo con fin de tercera se estrabó el proyecto se hizo una sesión del contrato a una empresa nueva y afortunadamente ellos ya iniciaron el proyecto por más de 10 mil millones de pesos iniciaron con la construcción del nuevo tanque almacenamiento de 2 mil 600 metros cúbicos para el abastecimiento del agua también ya se hizo topografía sobre el cambio de la tubería de la nueva línea de impulsión de la línea del río Suárez a la planta de tratamiento y la construcción del jarillón que debe proteger el sistema de recolección de agua cruda que sea trasladada hasta la planta contigo al río Suárez la funcionaria explicó que el proyecto duró empantanado 10 años y hubo que presionar ante FINDETER para que finalmente se contratara una empresa que cumpliera con el trabajo esperamos que con estos recursos y en un lapso no menor de 10 meses en el municipio de Barbosa Cuente con su plan maestro que también deberá optimizar la planta de tratamiento moderna que cumpla con una cantidad de agua de más de 120 litros por segundo con la cámara de Weimar Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González feliz comienzo de semana para todos Luis Antonio feliz comienzo de semana para usted muchas gracias y continuamos con noticias amables y es que en el bello municipio de Pamplona abren un grupo de avistamiento de aves doli si omara niño con toda la información doli buenas tardes buenos días perdón hola que tal buenos días pues en Pamplona un grupo de jóvenes se reunieron con el fin de crear un grupo que organice todas las actividades en el que se registren las especies de aves que hay en esta zona del departamento norte de Santander estos jóvenes en su mayoría son estudiantes del programa de biología incluso ya hicimos una convocatoria algunas personas se ofrecieron y pues esa es la idea la idea es que muchas personas pues vean esto como algo también divertido algo que que se tenga en cuenta digamos como un fin de semana lo que han señalado es que la conformación de este grupo también está basada en la organización del evento mundial de avistamiento de aves que se realizará en octubre claro entonces que mejor que hacer nosotros sacar unas rutas que mejor que contar con personas y cuando se llegue el momento digamos de hacer las observaciones internacionales pues compañeros y televidentes es la información que tenemos desde el municipio de Pamplona me despido y les doy paso a ustedes en el centro de estudios muchas gracias doli feliz día para usted y es momento ahora de trasladarnos hacia Villa del Rosario municipio metropolitano de la ciudad de Cúcuta exactamente en el sector de la parada donde hay una inconformidad por parte de los habitantes por el tema de basuras Jorge Colmenares a esta hora muy buenos días adelante hola que tal muy buenos días amable teleaudiencias compañeros pues efectivamente como lo anticipaste aquí en la frontera en el sector de la parada se está presentando un problema que ya es de salud y de higiene los lotes que están los baldíos están repletos de basura sobre todo de bolsas plásticas es un material bastante difícil de degradarse y prácticamente este es el aspecto que ustedes están viendo todo un tiradero de toda clase de productos especialmente copor y plásticos y en estos lotes que son privados pues prácticamente no hay nadie quien responda o quien enfrente esta situación generada eso sí no hay ninguna duda y no nos vayan a tratar de xenófobos generada por la migración venezolana la cantidad de basura y de bolsas plásticas que están arrojando a todos los lotes aledaños al centro nacional de atención en frontera CENAP que es donde se hacen las vueltas para quienes vienen legalmente del vecino país y quieren pasar a Cúcuta o a otro país efectivamente por eso nos hemos invitado nos hemos encontrado citado hoy acá con el secretario de gobierno de Villa del Rosario el doctor Saúl Cristancho doctor Saúl Cristancho ¿cuál es la reacción de usted como autoridad de Villa del Rosario ante esta situación que ustedes superan la capacidad de ustedes pero ustedes están haciendo en sectores oficiales arreglando esta situación de higiene bueno muy buenos días sí la verdad es que la administración municipal con todas las secretarías de despacho y con el apoyo y colaboración de bomberos Policía Nacional Defensa Civil y la empresa de Bogotá hemos hecho dos o tres jornadas de limpieza en el sector la empresa Beolia nos ha colaborado cambiando los correctores de basura por containers pero la verdad usted entenderá que aquí por acá pasan entre 35 y 38 mil personas que comen en la calle y arrojan todos los residuos a la calle entonces es muy difícil para la administración municipal como tal mantener limpios los sectores efectivamente pero por lo tanto mientras esto ocurre también debería iniciarse como una campaña dentro del mismo grupo de migrantes como a tener un poco más de precaución a la hora de los desechos doctor Cristancho sí la verdad que sí importante sería que una de las empresas cooperantes o uno de los organismos cooperantes que están actuando acá en el sector de la parada hiciera con un convenio con la empresa Beolia usted sabe que la empresa Beolia es una empresa de carácter privado y pues ellos cobran por todas las colecciones de la basura entonces para que en un tiempo real nosotros pondramos mantener limpio el sector sería bueno que una de los cooperantes nos colaborara con eso e hiciera un convenio con Beolia para que recogiera y mantuviera limpio el sitio ustedes están viendo una de las más famosas trochas y antiguas trochas de paso o caminos ilegales de paso entre Colombia y Venezuela por aquí se puede pasar a la República a la República de Venezuela por la población de San Antonio del Táchira incluso hay colonias de migrantes al fondo que ya están residiendo y también pasan mercancía para el sustento y la supervivencia diaria de estas personas que sufren la crisis humanitaria que todos conocemos y tienen como último recurso pasar a Colombia a tratar de conseguirlo esta es la información por esta hora que tengan un resto de feliz mañana compañeros sigan ustedes muchas gracias Jorge por toda la información esperamos que las autoridades nos puedan resolver esta inconformidad que hoy registra usted a través de las cámaras de Oriente Noticias 6 de la mañana 36 minutos momento también de conocer cómo avanza la movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana hoy en qué sector nos encontramos bueno pues hoy decidimos irnos un poco hacia el occidente de la ciudad de Bucaramanga específicamente al sector de Ricaute ya que la comunidad pues ha estado llamando a nuestro sistema informativo para denunciar una situación que se vive específicamente en este sector y tiene que ver con los cráteres que se han venido formando con el pasar de los años allí en esta importante vía es una vía con un flujo vehicular alto en el transcurso de la mañana pues se puede observar con un poco más de intensidad sobre las horas pico pero lo que preocupa a la comunidad es el estado en el que se encuentra la malla vial estado que ustedes pueden observar ahí en sus imágenes donde realmente son unos cráteres que ya han ocasionado diferentes accidentes de tránsito sobre todo con los motociclistas que tal vez son los que sin percatarse de lo que está ocurriendo allí los huecos tal vez en la noche no son muy visibles que digamos y generan diferente tipo de accidente además que los vehículos pues tienen que esquivar y hacer diferentes maniobras para poder transitar por este importante eje vial de la capital del departamento de Santander por lo demás la movilidad normal a esta hora del día allí en el sector de Ricaute de la capital del departamento de Santander hay otra información adicional a este tema de movilidad Karen televidentes y es el tema de los sismos se presentaron dos sismos en la madrugada del día de hoy el primero de ellos vamos a registrar que se presentó con epicentro en el municipio de Los Santos a 9 kilómetros del municipio de Jordán y a 11 kilómetros del municipio de Sepitá con una profundidad de 133 kilómetros y una magnitud de 2.7 este es el sismo que se registró hacia las 4 y 20 de la mañana aquí en el departamento de Santander pero hubo otro que se registró en el norte de Santander en la provincia de Pamplona y que tiene que ver o su epicentro está en el municipio de Errán allí hacia las 6 y 5 de la mañana pues tembló con una magnitud de 3.0 pero fue una profundidad superficial menor a 70 kilómetros estos son los dos sismos que se registraron uno a las 4 y 20 de la mañana y el otro hacia las 6 y 5 de la mañana en el Gran Santander muy bien gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias seguimos ahora con información del municipio de San Gil porque allí se realizó el segundo congreso internacional de turismo y aventura en esta localidad del departamento de Santander Heriberto Mariscal con más detalles adelante compañeros y televidentes de Oriente Noticias muy buenos días pues este segundo congreso internacional de turismo y aventura se desarrolló en el municipio de San Gil bajo la coordinación del centro agroturístico SENA de esta localidad en este congreso asistieron capacitadores de nivel nacional e internacional y hemos logrado despertar ese interés ese gusto y sobre todo actualizaciones en el tema de turismo máxime que esta zona San Gil Socorro es reconocida ya a nivel nacional e internacional por el turismo de aventura dicen los asistentes a este segundo congreso internacional de turismo de aventura que es muy importante que estos eventos se sigan realizando en este municipio que está catalogado como la capital turística de Santander sigo diciendo que Costa Rica es un buen ejemplo a seguir porque tenemos más de 40 años cerca de 40 años de estarlo haciendo y ya hemos cometido errores hemos aprendido de gente importantísima de Australia Nueva Zelanda lugares donde se ha predicado bien la sostenibilidad y yo creo que Colombia debería tener la oportunidad de ir a aprender de un país como Costa Rica no hay diferencia realmente tenéis un lugar increíble para poder hacer todo este tipo de prácticas es decir yo me quedo sorprendido de ver lo que tenéis aquí la diferencia está realmente en un poquito que nosotros empezamos a practicar deportes primero en el medio natural y luego empezamos a meter el turismo en el medio natural vosotros creo que os habéis saltado el paso habéis pasado directamente de abrir esos lugares al turismo sin haber casi antes practicado el deporte esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil continúen compañeros con más noticias desde estudios este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias gracias Heriberto por toda esa información y de San Gil nos vamos para Barranca Bermeja porque allí se han venido realizando diferentes intercambios culturales entre este municipio y también entre Armenia Wilson Lozano con los detalles buenos días buen día la cultura urbana es una de las expresiones de los jóvenes hoy sobre todo en ciudades que padecieron el conflicto armado una salida a tantas dificultades y pocas opciones que tiene la juventud los jóvenes de Barranca Bermeja se olvidaron del conflicto armado y ahora tienen otras opciones como el arte y la cultura para ello buscan apoyos como este intercambio de danza urbana con un colectivo de Armenia haciendo que se enamoren de un proceso puede hacer muchísimo más rápido un crecimiento tanto espiritual como laboral como de cualquier índole y dándoles a conocer que la danza puede ser una profesión como cualquiera practican la danza como complemento a sus estudios y otras experiencias los hacen crecer pues principalmente la posibilidad de que conozcan otros espacios que conozcan otros lugares del país que se confronten con otros trabajos sociales y de formación artística en Colombia la juventud elabora sus propios espacios de arte y recreación ante el poco apoyo oficial y estos jóvenes de Barranca Bermeja y Armenia son un ejemplo de esas alternativas este tipo de intercambios culturales se están promoviendo en Barranca Bermeja sobre todo en los sectores populares que es donde menos opciones se tienen en Barranca Bermeja para primera emisión informó Wilson Lozano muchas gracias por toda la información que se origina desde Barranca Bermeja volvemos nuevamente a la ciudad de Cúcuta porque las autoridades continúan realizando operativos de seguimiento y control contra el contrabando esta vez se incautan varias botellas de licor Danilo claro que sí Karen pues 7.344 botellas de licor fueron incautadas precisamente por no tener los documentos de legalidad y procedencia evaluadas en 58 millones 700 mil pesos pues esta incautación se realiza en momentos en que uniformados adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se encontraban realizando varias actividades de registro y control en el sector de la calle 17 entre avenidas octava y novena del barrio Brisas del Paraíso pues precisamente al solicitar los documentos al conductor desde el vehículo manifestó no tener los documentos de legalidad y procedencia por lo que incautan 612 cajas de cartón en donde venían estas 7.344 botellas de licor de procedencia ilegal estas son trasladadas a las instalaciones del CAE industrial según las autoridades el licor incautado habría ingresado a la ciudad de manera ilegal y serían distribuidos y comercializadas en los diferentes establecimientos comerciales abiertos al público la policía nacional con esto da un duro golpe de nuevo al contrabando que por ser Cúcuta una zona de frontera es muy usual de que a diario los ciudadanos puedan estar expuestos a todos estos tipos de delitos en esta oportunidad algo muy interesante es la captura de este licor que según las autoridades puede ser también perjudicial para la salud de todas las personas que consumen en sitios abiertos al público 58.700.000 pesos es el valor de esta mercancía incautada en 612 cajas de cartón que venían en un camión y que fue incautado precisamente en la ciudad de Cúcuta Karen muchas gracias Danilo seguimos con más información y registramos nuevamente los hechos de intolerancia en las principales vías de la ciudad de Bucaramanga nuevamente se enfrentan taxistas y otro tipo de conductores de vehículos particulares esta vez ¿por qué se origina? así es el hecho se registró en el sector de cabecera específicamente en la carrera 33 con calle 52 al parecer en momentos en que un taxista quiso reclamarle a un transportador informal porque se encontraba recogiendo algunos pasajeros en esta importante y concurrida vía del departamento de Santander pues según lo que manifiestan algunos testigos y personas que lograron grabar el video luego del señalamiento por parte del taxista al transportador informal el transportador informal se bajó se agredieron mutuamente paso seguido el transportador informal decidió desenfundar un arma blanca con la cual intentó agredir al taxista el taxista segundos después desenfundó lo que inicialmente parecía un arma de fuego pero era un arma traumática un arma de perdigones con las cuales intentaron agredirse por fortuna y gracias al llamado de la comunidad llegó la autoridad ambos sujetos fueron capturados por el delito de lesiones personales y daño en bien ajeno y pues ya las autoridades serán las encargadas de decidir qué va a pasar con estas dos personas que nuevamente protagonizaron un acto de intolerancia en plena vía pública un señor taxista y un conductor informal bueno hay que tener un poco más de prudencia ser un poco más tolerantes y evitar este tipo de espectáculos en vías públicas pasamos a otras informaciones en la ciudad de Cúcuta se estudia la posibilidad de ampliar nuevamente el convenio de tránsito así es Karen un tema que siempre ha sido controversial especialmente por diferentes gremios o diferentes sectores de la ciudad que han señalado que siempre los uniformados de tránsito siguen siendo muy pocos en estos convenios que se firman con la administración municipal pues en este momento ya se está a punto de finalizar este convenio el próximo 27 de septiembre actualmente gracias a este convenio pues se tiene funcionando cerca de 80 funcionarios 80 policías dedicados al control vehicular pues el llamado que hace en estos momentos el secretario de tránsito de Cúcuta es uno que se puede realizar la ampliación de este convenio de tránsito para poder finalizar el año especialmente porque están en construcción diferentes mega obras mega proyectos de la ciudad y sabemos cómo se ha congestionado la movilidad en la capital de norte de Santander y sin la autoridad de tránsito pues sería bastante complicado poder continuar con la normalidad de esta construcción de las obras y dos pues pedir más uniformados se piden más uniformados de la policía para controlar el tránsito y que se pueda dar esta ampliación no se tiene todavía certeza de cuánto será el número o si será el mismo pero actualmente el secretario ha señalado que también son 41 informados que se encargan de controlar no solamente el tránsito sino también para colocar comparendos para hacer diferentes controles especialmente los fines de semana y esperar a ver qué va a pasar o qué dirá la administración municipal de acuerdo a este convenio de tránsito con la policía por supuesto de Júpiter igualmente un abrazo Diego muchas gracias y rápidamente vamos a ver cómo se comportará el clima para que usted esté muy atento hoy en Bucaramanga en otros municipios y también en Norte de Santander pues así está el pronóstico del IDEAM para el día de hoy en Piedecuesta se esperan tormentas eléctricas en el municipio de Charalá cielo parcialmente nublado al igual que en Socorro y en Vélez en las diferentes provincias provincia Guarantina provincia comunera y provincia de Vélez se esperan días soleados pero con algún tipo de nubosidad eso es lo que respecta al departamento de Santander ahora miremos rápidamente Norte de Santander y encontramos en la ciudad de Cúcuta también un cielo soleado con algún tipo de nubosidad en Pamplona y Ábrego las situaciones diferentes se esperan algunas tormentas eléctricas en el transcurso del día y en el municipio de Tibú se espera un día parcialmente nublado ese es el pronóstico del IDEAM para el día de hoy muy bien algunos a prepararse hoy con paraguas para no ser sorprendidos por la lluvia así llegamos al final de la emisión en Oriente Noticias primera emisión los dejamos con el café de la mañana y a las 12 y 30 nuestra cita en la emisión central